El actor no sabía qué estación del año elegir para cocinar, y poder cumplir con el desafío del programa, y decidió rendirle homenaje a verano del 98. Cada vez son menos los participantes de Masterchef que ingresan al estudio. Este lunes estaban presentes Tomás Fonsi, Luisa Albinoni, Juario y Joaquín Levington. Los cocineros tuvieron que hacer un plato a elección de acuerdo a la estación del año que les tocara. Tomás Fonsi, como tenía medalla de oro, podía acceder a un beneficio único. El actor podía elegir la estación del año que él quisiera para cocinar. Mientras Santiago lo apuraba para que eligiera, el actor se acordó de verano del 98 y eligió esa para preparar su plato. Primavera o verano, quiero algo blanco. Verano mejor, arrancó diciendo. Luego de muchas idas y vueltas se acordó del famoso programa y se decidió por el verano. El verano me trae recuerdos, el verano me secó el bocho, agregó riéndose. Hace unos días el actor reveló en las cocinas más famosas de la Argentina una extraña situación que vivió por culpa de su gato. Me contó Damián que un día llegaste tarde a una grabación por una rata, es así, preguntó el conductor. Tomás riéndose le contestó. Llegué tarde a grabar porque mi gato no sólo mata las ratas, sino que además las trae a casa. El actor sin perder la vista en su cocina siguió contando, me estaba preparando y veo la rata. Me dio pena, entonces la agarré y la tiré en el patio del vecino. Cuando la fui a tirar, me mordió. Tomás, apurado porque llegaba tarde, tuvo que frenar todo lo que hacía, y recurrir a un médico para que le pongan la antitetánica. Tenía mucha sangre, estuve en el hospital para que me pongan de todo, terminó diciendo el actor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.